Que la canción es difícil de recordar, porque se te quede todo... Bueno, pues vamos rápidamente con la última, Rusia. Participa por segunda vez, el anterior quedó en el puesto 16. Son las hermanas Tolmacheri, son gemelas, tienen 9 años, vestidas muy infantiles y repolludas. No cantan nada mal, comenzaron con 4 años. Y no comprenden por qué hay que trabajar tanto para cantar en Euro Junior. Me comienza la caída en estas chicas. Su lema es Juntas somos muy fuertes y la canción se titula Spring Jazz. Su lema es Juntas Son las hermanas Su lema de günstros Dios Tiada cualquier Kingdom C Chao Qued32 Qued32 Al gamer Sog Fa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!